Estamos haciendo entrega de dos pabellones, uno para ingeniería en telecomunicaciones y el otro pabellón para ciencias de la computación, pero se trata de infraestructura de equipamiento con los respectivos laboratorios y de mobiliario debidamente implementados y aulas académicas. En esa medida estamos nosotros contribuyendo en forma integral en dotar de los recursos de los medios para desarrollar las competencias de nuestros estudiantes y garantizar una formación integral. La mayor satisfacción que alguien puede tener al dejar el cargo es saber que ha dejado una huella y la gestión del doctor Roel Sánchez nos ha dejado una gran huella, pero también nos ha dejado un gran reto, el cual vamos a asumirlo con mucha interés y responsabilidad. Estaremos fieles a nuestro compromiso de hacer todos los esfuerzos para que la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación sea reconocida como la mejor del Perú y como consecuencia sea un referente internacional, señor Rector, que es la línea que usted nos está trazando desde el inicio de su gestión. Nos llena de nostalgia tener el honor de estar presentes en la inauguración de la Universidad de Infraestructura de nuestra Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones. Por otro lado, es notificante saber que tanto nuestra promoción como las próximas promociones tendremos ambientes adecuados para nuestro desarrollo profesional. Quiero transmitirles el sentimiento que tengo de gratitud y pasear por los pasillos del pabellón es algo muy bonito y estoy seguro que ellos, a través de las transmisiones que está haciendo la universidad y la transmisión que estamos haciendo nosotros, van a tener esa sensación. De por fin tener un hogar, el hogar de ciencia de la computación donde se hace ciencia y tecnología y siempre con ética y fraternidad. Muchas gracias a todos. Creo que la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios a través de sus escuelas y principalmente a través de Ingeniería de Telecomunicación y Ciencia de la Computación sabrán aportar en cumplir estas metas. De tal manera que sea en un breve plazo la Universidad Nacional San Agustín referente al nivel latinoamericano. Y decirles que nos sentimos muy, muy gozosos por todos los avances y porque también los docentes, el aporte que están dando al desarrollo de la universidad, a la transformación de la UNSA. Y seguramente que en el futuro pues vienen nuevos retos. Tendremos un departamento de ciencias de la computación, otro departamento de telecomunicaciones y seguiremos avanzando. Muchas felicidades a cada uno y que el desarrollo tanto institucional, a nivel de las escuelas y a nivel personal, pues siga para adelante. Reto cumplido. Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.